A nombre de la Secretaría de Bienestar, estoy aquí para escuchar y conocer de su propia voz, en su propia lengua, las demandas ancestrales de su territorio. Entendiendo como territorio el agua, la tierra, la flora, la fauna, su cultura. Porque la justicia se construye desde abajo. Tomando en cuenta todas las voces, hoy quiero expresarles mi reconocimiento a su lucha y a su valentía. Y reiterarles el compromiso que la Secretaría de Bienestar tiene de acompañar y ser parte de los esfuerzos para la reparación del daño que sistemas políticos y económicos han hecho. Construyamos juntos como iguales un país más justo, menos desigual, donde los derechos y las formas de participación indígena sean la base para el bienestar de las comunidades. Donde nunca más intereses económicos sean causa del conflicto comunitario ni una oportunidad para el... Donde nunca más la corrupción de los gobernantes sea la causa del sufrimiento de nuestros pueblos. Pueden contar conmigo para mantener este diálogo permanente entre nuestros corazones, entre nuestro buen pensamiento que nos permita construir juntas y juntos el bienestar del pueblo yaqui. Secretaría de Bienestar Secretaría de Bienestar Niño,術io�도 shrine